La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería y Provincia inició su indispensable labor en febrero del año 1995. En todo ese tiempo ha ayudado y acompañado a miles de familias almerienses a quienes han facilitado su día a día en la lucha contra esta enfermedad. Con el objetivo de agradecer a todas las personas, instituciones y entidades privadas que han arropado su causa en estos 28 años, Argar ha celebrado la primera gala de su historia con un emotivo acto en el Teatro Cervantes. Hoy vais a ver aquí lo que es Argar en un amplio sentido su día a día, retos que se han conseguido y no os quepa la menor duda que Argar sois vosotros, que lo habéis conseguido vosotros y que os vamos a dar una razón de por qué tenéis que seguir con nosotros. El acto ha contado con la presencia de numerosos niños, familiares y amigos de la asociación, así como autoridades que han acompañado a Argar en esta celebración tan especial. Entre las instituciones distinguidas por su compromiso y apoyo en mejorar la vida de los menores con cáncer y sus familias, se encontraba en el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial de Almería, la Junta de Andalucía, el Hospital Universitario Torrecárdenas o el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriela Mat. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido a la asociación la gran labor que llevan desarrollando en estos años. Cuando la vida te pone un reto en medio del camino, un reto que parece difícil al principio, y encuentras asociaciones como Argar, asociaciones que están llenas de personas, que lo que quieren es asesorarte, acompañarte, hacerte feliz, orientarte, guiarte en el camino y que son la luz al final de nuestro túnel. Así que, queridas familias, hoy libramos una batalla. En esa batalla el Ayuntamiento siempre va a luchar a vuestro lado. Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Uleriano García, ha explicado que somos los almerienses los que tenemos que agradecer cada día a Argar el esfuerzo que realizan. También la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aranza Zú Martín, ha querido felicitar a Argar por el gran trabajo que desarrollan. Si hoy Almería es lo que es, es gracias a personas como los voluntarios de Argar, como la Asociación Argar, que hace una almería mucho más solidaria, mucho más completa a nivel social y, por supuesto, es de lo que más orgulloso me siento. Desde las administraciones no podemos agradeceros más vuestra labor, porque llegáis donde nosotros no somos capaces de hacerlo y además lleváis 28 años haciéndolo ya. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriela Mata, ha recibido un reconocimiento a título personal y ha destacado que para cualquier alcalde debe ser una prioridad estar siempre al lado de aquellos colectivos que trabajan cada día en ayudar a quienes más lo necesitan. Yo lo vi muy claro en los años 90, cuando una vez llegaron por allí al Ayuntamiento de Roquetas con un problema que no tenían donde tener una habitación para poder hacerla. Y eran tiempos diferentes. Hoy seguro que no se podría hacer de esa misma manera, pero en ese momento se hizo y además, contra más hagamos todas las instituciones y todas las personas, más satisfechos nos estaremos. Esta casa, Interalmería Televisión, ha recibido también un reconocimiento por el apoyo de la Asociación Argar durante todos estos años, que ha recogido la directora de la Televisión Municipal, Trinidad Gaitán. Argar ha reiterado el agradecimiento de la Asociación a todas las entidades, instituciones y personas distinguidas que les han acompañado en la andadura de estos últimos años, en general a toda la sociedad almeriense y ha pedido que continúe ese apoyo para que, entre todos, se siga trabajando en mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias.